Muy buenas a todos de nuevo con Yunders Bueno el caso es que he dicho Mira llevamos un montón de tiempo haciendo misiones Conociendo el mundo, explorando Y he dicho la historia principal Donde se quedó la historia principal Así que Quiero seguir la historia principal Para avanzar un poco más Aparte de seguir descubriendo el mundo y demás Así que esta zona la dejamos apartada Esta zona la iremos a ver después Y lo que vamos a hacer es hacer todo este recorrido Hasta llegar aquí que creo que es donde reparamos el barco Y que nos lleve a la siguiente isla Y continuamos con la historia He querido grabar desde aquí Porque estoy viendo aquí unos animalitos nuevos Que no habíamos visto Que parecen cabras Son Bambex Que bonitos Es como un ciervo Con ojos de alienígena Y Es como Bobby Miniatura Con ojos de alienígena y cuernos de cabra Impresionante Bambex Vamos a ver Bambex Ah bueno vale Si voy a majota lo mismo Bambex Pequeño animal De pastoreo De cornamenta larga y curvada Super lindos Mega dorables Bueno Vamos para adelante Como vais viendo Seguimos viendo y descubriendo Muchas cosas nuevas Así que voy a hacer una cosa Para que esto no se alargue Que luego haya diálogos muy largos Hago lo de siempre Una pequeña pausa Llego hasta el poblado Y nos montamos en el barco Bueno pues ya estamos llegando Y otra cosilla que no os había comentado Es este pedazo Pelazo que tengo Lo vi en una tienda Y dije Ponía su pelo de Super Saiyan Y dije Hay que pillarlo O sea sin más Y con la mega bochila que llevamos Tipo estrellita Ya vamos Flipas Somos los más modernos El espantapájaros ahora mismo Muerto de envidia Te digo yo que Bueno pues aprovechamos que llegamos de día Se ve muy bonito todo Ya he aprendido por cierto Consejitos No os hinchéis a coger material O sea ir cogiendo material Si jugáis a este juego Según vayáis necesitando Lo farmeáis directamente Según lo necesitéis Y no os compliquéis la vida O sea Porque llevo con el inventario lleno Tres días Y no soy capaz de vaciarlo Así que sinceramente Oye quiero ver O sea que A ver Esto aquí suele haber Siempre algo escondido Uh Míralo Míralo Madre mía Madre mía Uh me ha dado comidita Y esto es la La mega antorcha ¿No? Que aquí ya no se puede hacer nada más Está arriba Vale perfecto Pues sin caernos Demasiado Solo lo justo Ahí lo tenemos Vale vamos a recordar Que es lo que viene a ser Esta misión Concretamente Viaja a All Kingdom Ahora dirija una ley Para descubrir más información En la cica del reino antiguo Bueno pues vamos a descubrir El reino antiguo ¿Qué pasa crack? ¿Te acuerdas de mí? Te reparé aquí La barca ¿Sabes? Vámonos para allá Ni me ha preguntado ¿Qué crack? Bueno pues Deduzco que hayamos llegado Un viaje cortito Como habéis visto Madre mía Si no te he visto Ni mover la barca Vale Esto no será Otro mini parkour De estos ¿No? Vale Nada Sigamos Bueno pues Vamos a ver Si encontramos A Eri Que bonito Un caminito bien hecho La ciudad ahí arriba Bueno se supone Que esta es la isla Efectivamente Donde está Toda la neblina Bueno ahí necesitaremos Todos los duendacos Para entrar ¿No? Ahí veo un personajillo Vamos a ver Hola maja ¿Qué haces? A los Zarparena Pues ahora mismo Desde aquí Te diría que no Será un nuevo animal Vamos a acercarnos Un momento Habemos nuevo animal No Habemos continuar Con la historia Va a ser Va a ser Uy Neblita A ver cuánto Nos piden en esta zona Sé comprensible Que acabo de llegar ¿Eh? Trece Y tenemos diez Vale Bueno pues nada Vamos a seguir avanzando Para conseguir más duendecillos Aquí tenemos para plantar Tenemos para plantar Tenemos para plantar Pero no quiero plantar Esta semilla Esa me la guardo Para adentro Vale ya estamos llegando Un gatillo Aquí Mírale Mira que monos Un zarparena O sea que los zarparena Son los gatitos Eso de ahí abajo Todo ya es niebla ¿Verdad? Bueno de momento Vamos a seguir avanzando Llegamos aquí Mira que bonito Aquí ahora mismo va solo No estoy haciendo nada Vale Nos enseñan eso Que debe ser tipo Ventilador enorme gigante Para los días de verano Uh Pasa muchacha Nueva reunión Saludos Vidente de duendes Has aprendido mucho Durante tus viajes Pero aún te queda Mucho más por descubrir Pues a eso Hemos venido Estamos frente A atrapanubes Frente a la atrapanubes O sea Eso es una atrapanubes Un dispositivo Que supo ser Uno de los logros Más grandes De nuestros pueblos Ahora mantiene abierta Una herida A lo largo De nuestros mundos Esta herida Es lo que se interpone Entre tú Y las respuestas Que buscas Es la fuente De la tiniebla Vamos Que habéis roto el cielo Con tanta nube Explora el desierto Joven vidente de duendes Encuentra al anciano A quien el tiempo Ha olvidado Él te mostrará Lo que tienes que hacer Adiós Vidente de duendes Te espero un viaje Muy largo por delante Bueno Pues estamos en el Old Kingdom Y tenemos que ir a hablar Con los hechiceros dobles Vale Hemos hecho un vistacito Al mapa ¿No? Vale O sea Que la Atrapa nubes Es esto en concreto O sea Que bajamos Para la izquierda Y vamos a hablar Con Con los hechiceros Estos ¿No? Bueno Aquí habrá cosas Esto es como una piedra ¿No? De esas Super guays ¿No puedo saltar encima? ¡Oh! No No puedo Vale Pues nada Ya descubriremos Eso cuando funcione Me imagino que Oye Yo quiero subir ¿Se puede subir? Vamos a subir Un cofrecito arriba Tiene que haber Y lo sabes Vale O sea Esto es lo que está roto ¿No? No se puede hacer nada Perfecto Anda Mira Y por ahí Se desborda la niebla No puedo saltar No puedo saltar por aquí Pues nos damos media vuelta A los mecanismos rotos Pasillo para abajo No se puede interactuar Con nada Vale O sea que todas las zonas Están bloqueadas Nos han dejado echar Un vistacito Muy rápido Muy bien Pues nada Conforme hemos venido Nos vamos Vale Si Vale Iba a hacer una locura En plan Tirarme encima de la niebla Pero me imagino Que no me dejarán Vale Vamos a ver Derecho o izquierda Izquierda Bueno Pues ahora si Me acusanillo Pues vamos a ver Que descubrimos ¿No? O sea tenemos que viajar A ver A los hechiceros dobles Y vamos a ver Bueno ya hemos visto Que es un desierto Estos son Plantas Allí Hay una planta Arriba Por lo que veo Pero poco más Vale Voy a ir directo Para que no se haga Muy pesado El viejecillo Ya investigaré Poquito a poco Y aquí Allí veo un duende Eso si hay que pillarlo Los duendecillos Si o si Eso si Las caminatas aquí Son largas eh Y el paisaje Como es super guay ¿Sabes? Todo polvo y rocas Vale Venga Vamos a por un duendecillo Uh Una nota Una pequeña nota Que dice Santuario de Radiant Sands Lentes de sol Tres Lentes de sol Vale Aquí tenemos que traer Tres lentes de sol Y tenemos al menos Que yo recuerde Una seguro Dos posibles Esto es piedra normal Y corriente ¿No? No Esto no es nada Vale Ojo Un fenicornio Adiós que raros Son los fenicornios ¿No? No tengo vuestra comida Y me rehúyes Me parece estupendo ¿Cuánto necesitamos? Cuatro Bueno Un cofe gratis De estos que no te dan Nada Vale Una niebla menos Champú anaranjado Madre mía Champú anaranjado Mira Y esto que es un bujo eh Hola Aquí debe haber una piedra Que no se ve Mira Uy como subo Mira Y esto no se coge nada Esta es la piedra típica Las plantas Vale Espérate Vamos Espérate Espérate Ta 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 Donde está en cuenta La tripulación perdida Los señores Los gatos Trampas Ubica al hechicero Vamos a marcarla Y que nos guie Ya que no uso nunca Nuestra amiga La brújula Que se supone Que es súper importante Pero como veis La utilizo poco Poco y nada Teniendo el mapa Vale Y por ahí se ve Como una especie De pequeño laberinto O una entrada Hacia las piedras Más bien Más que un laberinto Estrellas fugaces de fondo A ver que tenemos aquí La verdad Que la que está cayendo Que sea de noche Y demás Vamos a sacar el mazo Vamos a romper aquí Un poquito aquí Otro por aquí Y una monedita Bueno no está mal Las moneditas al final Van a ser muy importantes Vale Vamos a entrar al refugio Y ya encontramos Perfecto Lo tenemos Lo tenemos Aquí tienes dos arbolitos Y una choza Bueno Si si Parece que tienes Una gran historia Que contar Y la tuya Tengo un pozo Que arreglar Bueno tío Estás hablando Con el maestro carpintero O sea Soy un crack Te arreglo lo que quieras No es posible Vivir en el desierto Sin agua Y nuestro suministro Más cercano Se encuentra Bloqueado por la tiniebla Vale Necesito encontrar Una forma de eliminar La tiniebla A todos que se van a poner Muy Uff Todos sedientos Estos tú verás Vale O sea Acar hay que encontrar El pozo El pozo El pozo El pozo Y hay que ir de frente De frente De frente Vale Ya Ya acabo la tontería Un gatillo por aquí Escondido No Pero un cofre De rico rico Y estoy Hasta las trancas No Que bien Vamos a hacer una cosita Esto Uy no quería hacer ninguno Pero bueno Vale Necesito aceite En el sitio que encuentre aceite Lo voy a coger Porque necesito hacer Un montón de cosas He estado ampliando la granja Pero ya cuando vayamos Os lo enseñaré De momento vamos a salir de aquí No sé por dónde Y como podamos Bueno Pues me imagino Que este es el final Por lo que se ve en el mapa ¿Qué es esto? Un gatillo Madre mía Los gatetes Están todos los lados Vale Ya probaremos a pescar aquí Que seguro que tiene que haber peces enormes Vamos a entrar O sea Vamos a ir hacia la otra entrada Que vi Y yo creo que Por ahí Vamos a poder ya Investigar más para adentro Investigar cosas chulas Aparte de tanto desierto ¿No? Vale Por aquí se ve una rampa ¿Y esto qué es? ¿Está manchado así raro? Nada ¿no? Pues nada Pues nada Conforme me vengo me voy Y según me voy ¿Por qué no vengo? Vale Aquí ya suena Suena a caverna ya Las gotitas que caen Nuestra super mochila Madre mía No es largo esto ¿no? No Tittirori Vaya paseíto más rico Para nada Bueno para nada no Para llegar al otro lado Pero vamos Espero que sea una rampa Para arriba Que subamos Y que al bajar Nos podamos tirar Oh Veo una luz Vale Bueno por lo que veo Arriba me pone despejar niebla Y necesito cinco duendes Nada más Vale Aquí hemos llegado A una parte En que hay que hacer Un poquito parkour Por lo que veo ¿no? Si Venga Vamos Ahí lo tienes Oh no 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 Uy 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 Vale Me imagino que esto ya valdrá Pero pues acaso No salto Me he caído sin ver Lo que había arriba Y me he saltado un cofre Bueno no pasa nada Seguro que volveremos por aquí Muchas veces Hakuna oasis Oh Hakuna oasis ¿Esto allí qué es? Ah lo que está sujetando Vale 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 Los adornos Muy bien Muy bien Vale chavales Todos tranquilos Que haya llegado Mira siempre Siempre hay un abuelillo chinito De estos Hmm Si yo opinaba lo mismo Sabes ¿no? Corre rumor De que En Bobington Están desesperados Por deshacerse De todos sus bienes De accesorios Que Me encanta Bobington Como no lo conozco Vale su primo Que no sale por miedo A la tiniebla ¿Sabes? Hola majo barbudo Me he encontrado A tus primos Por otros lados ¿A que me vendes aceite? Y los Adiós 500 Uy si te vendo Mis monedas No puedo ¿no? Que lástima Vale aquí Este no quiere nada más Te vende trampas Y lo otro Muy bien Aquí hay una tiniebla Que esta será la que necesito Para el pozo Que está ahí La quitamos Completamos misión Vamos Lumi Ahí estamos Fácil y sencillo Para todos los Lumi ¿Qué más hay por ahí? ¿Qué más hay por ahí? No sé si os lo he dicho ya Pero si completas una misión De los tablones que hay Te dan una monedita ¿Vale? Si entregas lo que te pide A quien corresponda Te dan una moneda Y aquí no puedo hacer mucho más ¿no? El pueblo ya se acaba El mini pueblo Porque es el pozo realmente Vale ¿Puedo sacar agua gratis? Así Por todas las feces No No habrá un gatillo aquí dentro Tampoco Vale Bueno 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 Vamos a ver Tengo que volver a hablar Con los hechiceros Entonces Es el camino de vuelta Lo mismo que hemos hecho de ida Pero de vuelta Así que hago una pausa Y cuando esté allí seguimos Vale Pues ya estamos llegando Que rápido se os pasan los viajes ¿Eh? ¿Cómo que has liberado el pozo? A ver chaval Que te he dicho que soy un crack Sí Dondecillos verdes De azules Y amarillos ¿Por qué cuando hablo contigo Se hace tan de noche? Tienes cara chungo Ahora mismo ¿Lo sabes? No estarás enfermo ¿Has cenado? ¿Te encuentras bien? ¿Has visto la atrapanubes ¿Verdad? ¿Alguna vez fue una fuente de vida? Pero ahora esparce la tiniebla Por todo nuestro mundo O sea ¿Para qué quieren las nubes? O sea ¿Para qué quieren las nubes? Dice Pero yo sé cómo repararlo Todo lo que necesitas Son las piezas No me digas más Y ponerlas en su sitio Si me trae las partes Podré reparar la atrapanubes Y voilà O dice que la va a violar No lo sé Todo regresará A la normalidad De otro modo La tiniebla seguirá esparciéndose ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Bueno No sé exactamente Qué pasará Pero de seguro Que no será nada bueno Pues tú verás Si no podéis cruzar la niebla La niebla invade el mundo No sé ¿Vivís todos en un cajón? ¿Entonces qué dices? ¿Viajera? 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 Tú te has fumado algo Ya ni ves ¿Viajera? Vale, sí Tengo pelos raros ¿Pero viajera? Válgame, señor A ver Vamos Vamos a ver Espera Vamos a ver Sí Tengo una mochila de estrella Vale, de acuerdo Sí Tengo un pelo un tanto extraño Vale, de acuerdo Pero no Tengo un cuten Muy bien cuidado Sí Que estamos de acuerdo Y me acompaña una Lumi Vale Hasta ahí todo Venga, que sí ¿Pero viajera? Como te saques lo que tengo Bajo los pantalones Madre mía La tío se patria En toda la cara Bueno, vamos a ver ¿Y tú qué necesitas? Aquí nos han dado un montón De misiones Así como el que no quiere la cosa Vale Tenemos pendientes Misiones Bueno Construir muchas cosas Dos galateros Construir muchas cosas Desastre Importante Necesito hielo Arcadio Partes De repuesto Velas De atrapanubes Que me imagino Que lo encontraremos En las ciudades Por ahí desperdigadas Dice Concretamente El hielo Arcadio En el norte Partes de repuesto En las montañas Y las velas De atrapanubes En el sur Pues en el sur he estado Y velas de atrapanubes No he visto ¿Eh? También te lo digo Bueno Tengo pendiente Un par de puentes Correcto Traer las gafas de sol Tengo que encontrar Dos marineros más Debo buscar A Silvia La maestra Constructora De Numino Pic La encontraré En el centro De Cinderton Válgame señor Los nombrecitos Vale Tengo que hablar También Con Alder Watson Que está En el norte Vale Y ese nos informa Sobre el hielo Arcano Y tengo que Encontrar Al Sastre Maestro Para que me diga Cómo fabricar Las velas Correcto Y luego tenemos A los gatillos Que bueno Ya hemos encontrado Algunos por ahí Esporádicos Y piel Tengo que encontrar piel Para un tío Desde el principio De Casi de la historia Bueno Vale O sea Básicamente Me has dicho Vuela por el mundo Sin más Y como no tengo Viajes rápidos A ningún lado ¿Sabes? Vamos a hacer Una pausa Estoy casi Por dejarlo aquí Porque total Hago la pausa Y dónde voy Tengo que seguir Descubriendo mundo Tengo que coger las gafas Tenerlas en inventario Ni se sabe cuánto tiempo Hasta que yo vuelvo aquí Aquí es el de la piel Y a partir de aquí Estos son los puentes Que es este Y este son los puentes El concurso de pesca Y más cosillas Bueno Pues nada Lo vamos a dejar aquí En el desierto Así De noche Con Con la montañita Esa que nos ilumina siempre Ni una constelación se ve Qué triste Bueno pues La niña de la mochila Como no se ha llamado La madre que le trajo La niña dice La niña En fin Bueno aquí lo dejamos por hoy Y en el próximo episodio Pues nada Descubrimos más mundos Nos informamos De qué es lo que necesitamos Y dónde está Y qué pasará con la niebla Una vez que la quite Si reparamos el atrapanubes Vale Sí la niebla se acaba Quito toda la niebla Pero he escuchado historias De unos príncipes De una princesa De su hija enferma No sé No sé Ya son cosas de futuro Bueno Pues nos vemos en el siguiente Chao Adiós